LATELY WE, FROM WITHIN, HAVE BEEN TALKING ABOUT IT, IT WOULD BE NICE TO SEE YOU THAT. Sí, recordando viejos tiempos, con el micrófono que grabó los primeros errores, como solista, por cada 30 párrafos me brotan dos arrugas de madruga. Mi piel que por el papel madruga, fuga hasta tu gasta, suba hasta sugar, no dulce como que no me cuadradigo, no confugas conmigo, amigo, en fuga. Vámonos polígrafos pintar lo que es un yuga, todos fugas, demos, iremos hacia los que raferemos mientras ruta el lobo, vamos que nos busque. Los que queden a salvo deberán algo incinerarnos sin salmos. Me desaforacen, jóvenes, muestro cual Pitágoras, lecciones como diógenes, haciendo frases, pases, compases, repletos de boletos a mi fiesta de disfraces. Tú serás la bruja, yo seré el mago, usarás la estopa pa' barrer, no pa' volar, yo haré los vagos. Me harás hechizos, seré nostálgico, magia negra, si sopro daré momentos mágicos. Desapareceré de acá, pararé, ve, si me voy un mes, regresaré al fondo de mis sombreros, o sea lejos. Con muerta de risa, yo asfixiado entre conejos, me golpearé con mi vara a la cara. Te convertiré en madre y tú me vas a gritar para... Será grandioso porque nos aburriremos, pero mientras nos queremos, nos queremos, sí, pero mientras nos queremos, yo, yo, sí. Soy tu mago, tu mal, el mismo, daré ilusiones y un feliz espejismo. Haré unos trucos con las cartas cuando harta te encuentres de certeza de que no partas. Hazla chantajes por las tallas XXL, un buen coraje, no seremos infieles. Voy a abandonarte, vas a quedar desvalida, cada quien va por tu mal en su guarida, en su vida. Pasaremos extrañándonos, yo triste y tú dolida, los vecinos ven un amo en los ensueños de insalida. Volveremos a la incertidumbre, cumple siempre habrá disputas porque lo nuestro es costumbre. Podemos entendernos, no, dejar de vernos, no, como le hacemos, nos queremos, sí, no. Vas a transformarte y serás fuerte, aprovecharemos esto para que te acerques, para que lastimarnos, no debemos, no. Hoy eso no importa, hoy nos queremos, saca de regalos de la manga, unas cuantas flores serenadas y canciones de juanga. Ve y anda, trae la parranda a mi lado, después de aquel festejo nos vamos a lo privado. Te hago detalles, tú me haces que te raye, no importa que el futuro venga rápido y nos case, de todos modos podría ser un fiasco. He aquí la historia del noviazgo, aquel noviazgo común, que podrá hablar como cualquier otro. Yo. 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 Yo.